El pasado 24 de mayo, contando con la presencia del presidente de la República, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó comprar a Shell Oil Company el 50.005 por ciento de su participación accionaria en la refinería de Deer Park, de la que Pemex poseía ya el 49.995 por ciento de las acciones. A manera de recuento, diremos que en 1993 Pemex se asoció con Shell para adquirir la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, llevándose a cabo a partir de ese momento inversiones necesarias para incrementar su capacidad de procesar crudo pesado y además se firmó un acuerdo de suministro de crudo maya a la refinería por 170 mil barriles diarios hasta el año 2023. De esta manera, entre 1995 y 2001 se agregó a la refinería una planta de coquización con capacidad para 90 mil barriles por día. Durante ese periodo se incrementó paulatinamente el procesamiento del crudo maya hasta alcanzar 247 mil barriles diarios en 2003. Estas inversiones permitieron obtener utilidades importantes en el periodo 2004-2008. Sin embargo, a partir del 2009 y hasta la fecha, salvo algunos años en las que fueron marginales, prácticamente no se han recibido utilidades, no porque no las hayan obtenido, se hayan obtenido en la refinería, sino porque fueron reinvertidas en su modernización, mantenimiento y pago de deuda. La refinería de Deer Park tiene una capacidad para procesar 340 mil barriles diarios y una configuración compleja. De acuerdo con la firma internacional Solomon, es un índice de complejidad del 12.1. Para ejemplificar lo anterior, decir que el índice promedio de complejidad tecnológica del Sistema Nacional de Refinación en México es de 9.3, de tal forma que Deer Park tiene una capacidad de conversión profunda y su rendimiento de combustóleo es muy bajo, tendiente a cero. Deer Park produce alrededor de 110 mil barriles por día de gasolina, 90 mil de diésel y 25 mil barriles de turbosina, además de otros productos. Cabe señalar que en los últimos años Deer Park ha tenido una utilización por arriba del 80 por ciento y una disponibilidad operativa por arriba del 95 por ciento, lo que significa un bajo porcentaje de paros no programados. Una de las razones por las que la refinería alcanza estas cifras son las inversiones que se han realizado en su mantenimiento. Como resultado de este nivel de utilización, la refinería ha producido por arriba de los 300 mil barriles por día de combustibles en los últimos 19 años, como se puede observar en la gráfica de abajo. Podemos observar que desde 2002 hasta 2020 la producción de petrolíferos está por encima de los 300 mil barriles. La gráfica de arriba muestra año con año el porcentaje de utilización de la refinería, es un porcentaje de utilización muy constante. Con el incremento en la última década de la producción de crudo ligero en el oeste de Texas, la refinería Deer Park tiene acceso a un suministro de todo tipo de crudos con mejores ganancias por su ubicación geoestratégica, ya que se encuentra ubicada en la zona conocida como la capital mundial de la refinación. La adquisición del 50.005 por ciento de participación de Shell en la refinería será un paso muy importante para el cumplimiento de la meta de autosuficiencia en la producción de combustibles planteada por el presidente de la República. Tomar la operación de la refinería permitirá dirigir su producción de gasolina, diésel y turbosina para satisfacer la demanda de nuestro país. Esta decisión se inscribe en el objetivo de lograr a corto plazo producir el total de combustibles que se requieren en México y para lo cual se están rehabilitando las seis refinerías del Sistema Nacional, se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, se reiniciará la reconfiguración de la refinería de Tula y mediante esta transacción que hoy les anunciamos, se adquiere la propiedad total de la refinería de Deer Park y con ello su control y operación. Como resultado de todas estas acciones, Pemex alcanzará una producción estimada de un millón 362 mil barriles diarios que incrementa de forma inmediata y sobre todo a muy bajo costo el procesamiento del crudo y la producción de petrolíferos. Tal es la razón por la cual votamos por unanimidad a favor en el Consejo de Administración de Pemex el pasado martes 24 de mayo. Sin duda, esta decisión estratégica agrega valor a Petróleos Mexicanos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Energía 2019-2024, así como el Plan de Negocios de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021-2025, y tiene la finalidad de cumplir con el mandato del artículo cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos, generar valor económico y rentabilidad. Si bien la extracción y venta de crudo aporta a la hacienda pública enormes recursos para el desarrollo del país, la refinación del petróleo es uno de los segmentos de la cadena productiva que mayores ganancias genera a la industria petrolera. La segunda actividad que estaba completamente abandonada era la refinación. Dejaron las refinerías en el más completo abandono, pero no sólo eso, ya habían iniciado a vender plantas al interior de los complejos de refinación, tuvimos llegando que parar la venta de plantas al interior de las refinerías y comenzamos a rehabilitarlas, llevamos invertidos alrededor de 18 mil millones de pesos en la rehabilitación de las seis refinerías. Entonces, vamos a invertir 2 mil 500 millones de dólares más, pero vamos a tener capacidad para incrementar la producción de gasolinas y de diésel en Tula en alrededor de 70 mil barriles. Adicionalmente, se decidió la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que para el año próximo va a tener ya capacidad para producir 340 mil barriles de crudo, pero nos faltaba una planta para la autosuficiencia, nos faltaba una planta de 200 mil barriles, teníamos dos opciones, una reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar 100 mil barriles o adquirir de parque.